El gobierno incumple promesas a productores de café. El gobierno ha incumplido con los productores de café la promesa de condonarles la deuda ascendente a 397 millones de pesos que tienen con el Banco Francés y el Bagrícola, a pesar de haber anunciado en cinco ocasiones el pago de la misma. El 11 de abril del año 2022, el propio presidente Luis Abinader hizo el anuncio desde el Palacio Nacional sin que hasta la fecha se haya cumplido con dicho compromiso. Se estima que alrededor de 15 mil productores de café tienen su crédito comprometido por la deuda con el proyecto PROCAT 2. lo que le impide acceder a nuevos financiamientos de sus cultivos. Asimismo, en su primer discurso de rendición de cuentas al país, el 27 de febrero de 2021, el presidente Luis Abinader prometió un plan dirigido a recuperar más de un millón de tareas de café que fueron abandonadas debido a la presencia de enfermedades, el cual sería ejecutado por el Ministerio de Agricultura conjuntamente con el sector privado. Hasta la fecha no se ha iniciado la ejecución del mencionado plan y por el contrario, la situación de los productores de café es aún más preocupante porque han visto disminuir los servicios de detención o asistencia técnica que recibían como consecuencia de las cancelaciones de los profesionales y técnicos agropecuarios. Desde que la enfermedad de la roya del café fue documentada en el municipio de Restauración, provincia de Dajabón, en el año 1989, luego la aparición de la broca del café y posteriormente la entrada de una nueva raza de roya del café provocaron que muchas plantaciones fueran abandonadas o se cambiaran por otros cultivos, alterando así con labores de tumba y quema el agroecosistema y por tanto perjudicando la protección de las cuencas y la capacidad de captación de agua. Fuerza del Pueblo le dice que tienen que fomentar la siembra de café con variedades resistentes a la roya, pero de verdad, no de mentira, porque tienen añades hablándose de plantaciones resistentes al café, pero no se resuelve el problema de sembrar verdadero café resistente a la roya. Deben otorgar financiamiento especializado para sistemas integrados y sostenibles de producción de café asociado a otro cultivo, que es una de las características del café en términos socioeconómicos y culturales que permite ser asociado a otros productos, incluso comestibles. Tienen que ofrecer una verdadera asistencia técnica y transferencia de tecnología, que permita incrementar la producción de este cultivo en el país. Deben apoyar a los pequeños y medianos productores para que puedan acceder a los nuevos nichos de mercado de café gourmet y especializado. Esto es principalmente importante para los procesadores de café, ¿verdad? Y también queremos pedir al gobierno que aprobación y reconocimiento del pago a los productores de café por los servicios ambientales que ofrece este cultivo. La gente tiene que saber que el café es una de las pocas plantas que puede sustituir el bosque como protector de las cuencas hidrográficas. Por consiguiente, por sí mismo ya hace un servicio ambiental al país que debe ser pagado vía la fuente que se creó de pago por servicios ambientales porque el café protege el suelo, pero también protege la biodiversidad. Es decir, la fauna y la flora dominicana están protegidas con las plantaciones de café en la montaña y todo eso implica que el gobierno tiene que favorecer la producción de café, el cultivo de café, es el respaldo de los pequeños y medianos productores de café. Muchas gracias.